Coge cuatro cosas que nos vamos A la aventura con lo opuesto y sin pensarlo Donde los miedos no te paran y quedes lejos Pa' que la vida nunca más te llene menos Porque vivir no es tan solo respirar Ni que lata el corazón Es que te tiembla en las piernas Es llorar de la emoción Es volverte a enamorar Perdonarse y perdonar La aventura de la vida está a puntito de empezar Pa' 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 Está a puntito de empezar Pa' 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 Equipaje llevo lo aprendido Me copiloto un disco de sabina La ubicación en manos del destino Para vivir siempre en primera fila Los malos rollos los dejo pa' otro Esto es más sencillo por momentos Sin darle tanta, tanta vuelta al coco Y no morir más antes de tiempo Porque vivir no es tan solo respirar Ni que lata el corazón Es que te tiemblen las piernas Es llorar de la emoción Es volverte a enamorar Perdonarse y perdonar La aventura de la vida Está a puntito de empezar Pa' 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 Está a puntito de empezar No me da miedo volver a empezar Las veces que hagan falta Lo que da miedo es quedarme donde sé que muero Cada día que pasa Aunque la vida hoy no venga a recogerme Yo saldré a buscarla Pa' 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 Pero yo saldré a buscarla Pa' 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 La aventura La aventura Vente conmigo Oye, recuerda Que estamos vivos La aventura Vive sin miedo Oye, recuerda Hay que vivir y pensármelo La, 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 la Por la niña buena, por la niña mala Y por esa amiga que se vuelve hermana Por un lunes largo que se hace fatal Pero llega el viernes y me siento high, high Que la calle me espera, la gente se entera Que yo estoy soltera de vuelta Para ir la noche entera con todas mis nenas Dicen que la vida es buena, buena Es que está con la casa llena Otra vez salo porque la vida es buena, buena Es que está con la casa llena Y este coro que te llega otra vez Quiero bailar perreando toda la noche Con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Fuck you baby Debe decir el sorry, perdón Con las babies Con las babies Con las babies Con las babies En la madre Con las babies Con las babies V fighter En la madre Ar business Ar angust notiv purpose Con las babies Con las babies Ging Gracias.